Me paga el internet, el internet paga 80. Si gusta, apágueme del agua. No lo estoy usando, pero si gusta, apágueme. Es de la luz, con el de la luz no me conformo. Ya la tengo. ¡Ay, qué chile! ¡No! ¡Mi chile! De aquí, Candy, mire, de aquí se le ve ¡Re chile! Es que la piel de ella se le mira bien delicadita. Vaya gente, buena, 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 bienvenido gente, mira aquí tenemos gente nueva, miren, no le molesta la vista por el semblante, si, por el semblante del sol. Vaya gente, entonces se llegó el día, el día más esperado creo que por mucho, por la chucha, por José también. Por los dos seis. Por los dos seis. Por todos ellos. ¿Y la Isa? ¿Y la Yanin? ¿Y la Yanin? ¿Y la Yanin? ¿Y la Yanin? No la yo, miren. ¿Después los primos? Ah, de lo de qué va a hacer. Usted va a decir, yo soy la tía y creo que va a hacer usted lo que usted quiere. No lo voy a hacer. ¿Veo que va a hacer? Bueno, diga. ¿Qué diga? Yo quería tener el pez para mí. No, tía, ¿eh? Pues yo soy la tía y yo creo que va a ser varón. ¿Varón? ¿OK? Yo soy el primo, creo que va a ser varón. Yo soy la prima y pienso que es niña. ¡Eso! ¡Qué dolor! ¡Ay, Dios mío! ¡Está difícil! Cuando le de Erika, ¿usted supo le atendo bien rápido? Ajá, pero le digo que usted está puro toro. ¡Jajaja! 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 ¡Puro toro! Yo soy la tía, tiene que decir, y creo que va a ser, yo soy la tía y creo que va a ser hembra, yo soy la amiga, yo soy la tía y creo que va a ser niña, yo soy la prima y creo que va a ser lo que yo quiero. Yo soy la tía y creo que va a ser prima. Yo digo que es lo que Dios quiera, dijo la Isa. No fue respuesta. Tía. No le pregunte. Sí, no le pregunte. Por favor. Sí. Sí. Lo bajó. Ella lo bajó. Pero papá y mamá, junto juntos. Aja, los dos juntos que ellos vean. Pero, la mamá ya viene. El ya viene. no quiere que la saque 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 el que usted le dijo es que usted le dijo es la que le dio la mano yo soy la mamá y creo que va a ser lo que va a hacer yo soy la mamá y creo que es varón yo soy el padrastro ah 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 falta miguel miguel falta miguel ah ah yo soy la tía preferida de él y la tía preferida del morado morado también no está o de ella anda jugando anda jugando y él no sabe ni en qué mundo está yo soy la tía preferida de él o de ella y creo que va a ser niña creo que va a ser creo que va a ser creo que va a ser es que usted no se haga la idea que va a ser varón usted tenga la idea que puede ser pero pero porque usted le ha metido que varón creo que va a ser bastante guapa igual que yo o guay igual que yo no pero no 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 también no 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 va mucho para dniña yo se tiempo puedo la familia y va a ser niño Yo sé el tío más guapo de la familia y yo puedo hacer niño. ¿Cuántas tic niñas? Levanta la mano para la niña. ¿Cuántas tic niñas? Tres nomás quizás. Dos, dos, tres, cuatro. ¡Abro cuatro! ¿Cuántas tic niñas? ¿La Kenny, la Janine, la Isa, la Sophie y la Cindy? Dos, tres niños. Ah, por cuatro. ¿Y cuántas tic niñas? Claro, ¿qué fue lo que dijo la grita? Niño. No conté que usted hombre yo soy. Pero, José dijo José. No, no dijo. Yo soy el padrastro. Yo soy el padrastro, dijo papá. Falta el papá. ¿A qué quiere buscar el papá? ¿Por la colonia? Ajá. Busquemos el papá. Él dijo que se le va a buscar el papá. Ajá. A ver, ey. No se la matilla. Ah, bien. Bien, bien. Esta soja no. Bien, decimos a la soja, si quiere dar la cumpleañera, dijo. ¿Uno hay una mesa? Dejo un pequeño recuertito. ¿Al refrigerio o pequeño? ¿O una silla? Sí, porque por ponerlo en puro suelo. Va. Ay, ay, ay. Ah. Ah, pa' qué un poco armado a la cámara. Dejalo. ¿Sientes? Ándale para allá a ustedes. Va. Aquí ve. No. No, para la espalda. Así ve. yo soy el primo y creo que va a ser lo que vos creas que va a ser yo soy el hermanito y creo que va a ser y decimos que piensas de que va a ser y que va a ser que va a ser bingo y qué dijo mi niño mi niño Uri yo cuando le pregunto a él a veces estamos en ese que va a ser y él dice que tiene un hermanito igual que Uri ahora si es tu ves hay te hacen viendo hay te hacen vean la cámara la sorpresa entonces usted va a ser niño Uri es que no le pones a mí me gusta espérame, a mí me gusta Uri Bueno, ahora sí. Empezamos con el primer juego para ustedes, para empezar a saber la verdad. ¿Qué te relajaste? ¿Estás nerviosa? ¿Ya? ¿Entre los dos? ¿Entre los dos? Póngase uno a cada lado para que le jaden una manga a cada uno. ¡No! Ahí está, chefe. ¿Ale, yo no le jacaba uno? ¡Ay, no! ¿Y por qué le hicimos a la primera? ¿No le jacaba uno? Miki, jalele una a José y una a la teta. Hombre del ratito. Tira, 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 tira. No, no truena, dice vos. No truena, dice vos. La tapadera. La tapadera. La caja, le dijo Miki. Ahí está, chefe. Vaya. Abrea entre los dos, entre los dos, entre los dos, entre los dos? Es que hay dos colores siempre. Vamos, ya, recupera. Entre los dos, entre los dos. Entre los dos, entre los dos. ¿En el EPS? Vamos a empezar. Esperate, espera. Yo sabré bien un color de cada uno de vos. Lo estoy diciendo. O sea, ahí salen ustedes. Nadie le está diciendo nada. Esperate, esperate. Nadie le está diciendo nada. como pueda los muñecos trae Kiven a propósito hermanitos ¿Cuál escogieron ustedes? ¿Cuál atuendo le gusta más? Uno cada uno. ¡Ah, pues dale un rosado! ¡Ah, pues dale un rosado! ¡Dale un rosado también a Chepin, uno cada uno! ¡Ay! ¡No sabe ni qué está haciendo! ¡Dale uno! ¡No te vas a salir el bicho antes del tiempo! ¡Sí, tenga cuidado! ¿Vos aquí? ¿Vos aquí? ¿Vos aquí? ¿Vos aquí? ¿Vos aquí? ¿Ahorita te dejes estar aquí? ¿Vas? ¿Como va a ser de colores? ¿Verdad chulo? ¡Ah, de colores! Dile a Karol que va a ser un... ¡Espasar ya demasiado le está tirando ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gente, entonces seguimos. Nos vemos en otro próximo video más. ¡No se lo pierdan! ¡Comiendo la comida ahorita!